Cinco meses después de la inauguración del edificio de consulta externa, el gobierno sandinista continúa equipando las áreas más sensibles del hospital Berta Calderón. Para mejorar la calidad de atención en procesos de diagnósticos en embarazadas, el gobierno a través del MinSA invirtió en un equipo de ultrasonido de primer mundo, el más moderno existente en el país, en el sistema público y privado. El ultrasonido tiene un costo de 2.200.000 córdobas con fondos del tesoro, o sea que al final es nuestro gobierno quien está invirtiendo para la salud del pueblo. Con este ultrasonido vamos a poder identificar un sinnúmero de patologías en las mujeres embarazadas, vamos a poder identificar tempranamente problemas que podamos resolver y que podamos nosotros como Ministerio de Salud fortalecer la atención a nuestras mujeres. Esa tecnología permitirá detectar tempranamente malformaciones fetales que se pueden tratar. Garantiza además un estudio avanzado del feto. Ha lanzado a la prevención y al diagnóstico temprano de las principales morbilidades de la mujer embarazada. Predicción de la preeclampsia, predicción del parto pretérmino, prevención del feto con bajo peso, detección temprano de la diabetes estacional, que es una enfermedad que afecta tanto a la madre como al recién nacido. Uno de los retos del gobierno ha sido mejorar la calidad de atención en cuanto al proceso de diagnóstico de primer mundo. Con la adquisición de este equipo estamos poniéndonos a la vanguardia a nivel latinoamericano. Este equipo, un Zonescape S60, es el primer equipo que se encuentra ubicado en Centroamérica. Solamente tenemos un equipo como este en México, que es de alta tecnología y que tiene ocho aplicaciones diferentes en el mercado, que nos va a permitir hacer diagnóstico y prevención en la paciente embarazada desde las primeras 13 semanas de gestación. Es el primero que tenemos en el país con este nivel de resolución, con este nivel de imagen que tenemos, con este nivel de calidad. Y el costo de un estudio de este tipo en una clínica privada, un hospital privado, asciende a los 150 dólares. El promedio serían unos 100. Y recordemos que todo este servicio va a ser para todas nuestras pacientes. Este beneficio es un beneficio que nuestro gobierno le da a todas nuestras mujeres nicaragüenses de una forma gratuita. La adquisición de esta tecnología es el primer paso con la intención que próximamente se puedan realizar en este hospital cirugías fetales. Dariela Falcón, Multinoticias.